A mí me gusta siempre empezar un poco con lo que es la definición para recalcar los aspectos principales de lo que es el Interim Management. Para nosotros, en general, como se define, consiste en incorporación tanto a tiempo completo o a tiempo parcial mediante un contrato de prestación de servicios de profesionales que tienen una experiencia directiva acumulada a lo largo de muchos años y lo contratan, como os decía antes, para una necesidad que tiene una empresa, la que llamamos misión, en la que se definen unos objetivos determinados durante un periodo de tiempo y con una fecha de inicio y una fecha de fin. De la definición, ¿qué recalcaría? Bueno, digamos que la dedicación, que puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial, sí que es verdad, luego cuando hablemos en la parte de estadísticas, de que sí que es verdad que en España la parcialidad es más importante que en otros países, sobre todo por la tipología de empresas que tenemos, que la mayor parte de ellas son pymes. Luego la parte de que es una prestación de servicios, aquí no existe una vinculación a priori, no existe una vinculación laboral, independientemente que pueda haber alguna circunstancia que lleve a ella, pero bueno, también digamos que con la última reforma laboral, pues cada vez está más complicado y normalmente, pues bueno, las personas que ejercen la actividad son profesionales autónomos, que lo que hacen es prestar servicios y existe una vinculación mercantil, sea directa del profesional o sea indirecta a través de lo que en el sector se llaman los providers, que al final son empresas como Servitalent, que lo que hacen es intermediar entre la oferta y la demanda. Luego comentaba, profesionales con dilatada experiencia directiva, vale, aquí pues mucha gente me pregunta, ¿no? Pues, oye, yo he hecho prestazo a mi currículum, yo puedo ser ínterin, manager no puedo ser ínterin, tengo la suficiente experiencia. A ver, aquí no hay ninguna línea roja, ¿no? Y esto no se mide normalmente en cantidad de años, ¿no? Si no, pues en, pues digamos que en lo que es las diferentes casuísticas de esa experiencia, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Pues oye, una persona que ha ejercido el puesto de director administrativo financiero en una empresa, en la misma empresa durante 20 años, un sector, pues muy estable, con una actividad, pues muy plana, pues bueno, pues lo que pueda aportar a una empresa con una necesidad puntual y determinada, pues seguramente va a ser menos que alguien que haya ocupado esa posición, pues en empresas, pues en periodos de, pues de crecimiento, de desarrollo internacional, de crisis, que haya, pues tenido que abrir filiales en el extranjero, haya estado en dos o tres empresas, entonces, bueno, digamos que al final esa riqueza y esa diversidad de experiencias, bueno, pues lo que te ayuda es a ese aporte de valor que decía, ¿no? Para poder ser ínterin. Luego lo que os decía, esa necesidad se traduce en lo que nosotros llamamos una misión, ¿vale? Que es lo que se, como la carga que utilizamos en el sector para definir, bueno, pues de alguna manera como ese proyecto, ¿vale? Y lo que sí es importante es definir, pues esos objetivos concretados en un plan de acción, donde, bueno, pues definir es una serie de hitos a conseguir en un periodo de tiempo concreto, porque al final, digamos que hubo una misión de ínterin, como os decía, y fue una de las primeras cosas que cuando yo llegué a este mundo me dijeron, es que tiene que tener una fecha de inicio y una fecha de fin, ¿vale? O sea, un ínterin, digamos que una palabra que a veces utiliza es dirección de transición, ¿no? Pues realmente es para un periodo transitorio, ¿vale? O sea, al final, esta persona va a salir, va a finalizar la misión y se va a ir de la compañía, ¿vale? Y luego, pues solemos utilizar, para contrastar respecto a lo que es ínterin, que también ayuda muchas veces a contextualizarlo, el que no es ínterin, ¿no? Y aquí, bueno, pues por comparativa con tres conceptos que también están en el mercado de trabajo, estarían lo que es el trabajo temporal, lo que es la consultoría y lo que es el outsourcing, ¿vale? El trabajo temporal, bueno, el trabajo temporal es un, digamos que es un aspecto pues muy regulado en una ley concreta y que solamente, pues en España pueden hacer las ETTs, ¿vale? Normalmente suele estar circunscrito, además, pues digamos que a posiciones, bueno, no directivas, por así decirlo, ¿vale? Normalmente, pues que tienen un componente técnico y repito, siempre, digamos que tiene una empresa de trabajo temporal detrás que es la que presta el servicio y la empresa de trabajo temporal, digamos que lo que hace es tener una vinculación laboral con este trabajador, ¿vale? Luego lo que es la parte de consultoría, bueno, al final, independientemente que pueda tener alguna línea que pueda a veces cruzarse con la parte del ínterin, pero normalmente la parte de consultoría es una parte más dedicada a lo que es el análisis y diagnóstico, pues en una empresa, pues de lo que sea, ¿no? De un área, un departamento, de la empresa en general y normalmente, pues lo que suele tener al final, pues es un, todos lo sabemos, pues es un documento con una serie de recomendaciones y una serie de soluciones o alternativas para resolver esa necesidad y, bueno, pues digamos que se queda ahí, no entra en lo que es la parte de implementación, que es un poco lo que lo diferencia del ínterin, donde la parte ejecutiva cobra un mayor peso y mayor importado, ¿vale? Y luego la parte de la outsourcing, realmente la outsourcing, bueno, lo que hace, un poco por definición, lo que hace una empresa es, pues un proceso concreto que tiene dentro de la organización en el que, bueno, pues considera que puede mejorar, pues la efectividad o la productividad externalizándolo, pues busca una empresa experta que lo ejecute fuera de la compañía, ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos que se subcontrata ese proceso o esa actividad concreto a una empresa externa, ¿vale? ¿Cuáles son las casuísticas que nosotros, pues a priori, identificamos como grandes grupos para la contratación del ínterin management? Bueno, pues las que veis ahí, ¿no? Nosotros las aglutinamos, pues en esas, principalmente en esas seis, ¿vale? Lo que es la parte de sustitución y mentoring, bueno, aquí cabe, pues desde, pues algunos, os pongo ejemplos que nos han pasado, soy de una empresa, nosotros, por ejemplo, ahora estamos en una misión, pues una empresa, pues que se va, en este caso, pues el director de recursos humanos, plantean, se plantean un proceso de selección para cubrir ese puesto, pero bueno, digamos que quieren, no quieren precipitarse, quieren hacerlo con una cierta perspectiva de tiempo, además, bueno, pues en este caso ahora les coge el verano de por medio, así que, bueno, pues lo que deciden es, pues buscar, pues en este caso un ínterin manager, que ocupe la posición durante este periodo de tiempo, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues digamos que el ínterin durante estos meses ocupa la posición, hace esa transición y luego, pues cuando la empresa decida a la persona que va a ocupar el puesto en estructura, pues abre una transición con esta persona y el ínterin, pues saldrá de la empresa, ¿vale? A veces también, pues va ligado a un mentorizaje, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos otro caso de una empresa de auxiliar de automoción que tenía una persona que querían promocionar a, bueno, era directora de producción y querían promocionar a directora de planta, pero, bueno, no tenía experiencia como directora de planta y, bueno, pues entendían que le faltaban todavía pues algunas habilidades concretas para ocupar o ligadas más a lo que es esta posición y, bueno, lo que nos pidieron es una persona con una dilatada experiencia como director de planta que ocupase la posición durante este tiempo y mentorizase a esta persona para ayudarle a asumir esa posición, ¿vale? Entonces, bueno, durante un periodo aproximado de unos cinco o seis meses, pues esta persona hizo esta labor y, bueno, se produjo su salida y la persona que mentorizó, pues ocupó el puesto de la dirección de planta, ¿vale? Luego lo que es la parte de creación de empresas. Bueno, con todo este, bueno, un momento que también vivimos, ¿no? En estos últimos años, pues de creación, pues de muchas startups, el mundo de las spin-offs, sea de empresas o de cualquier tipo de entidades, porque nosotros, por ejemplo, en este caso tenemos bastante experiencia con una universidad en concreto en el ámbito de las spin-offs, bueno, pues la típica tipología de los fundadores que tienen una idea, un producto, un servicio desarrollado, tiene un perfil muy técnico y, bueno, lo que necesitan es alguien, digamos, que le eche una mano en lo que es la parte más de gestión, porque la empresa empieza a hacer sus primeros pinitos en el mercado, empiezan a vender el producto o servicio y necesitan a alguien, pues que le ayude a ir estructurando lo que es la organización y, bueno, como digo yo, pues convertirla casi de un proyecto en una empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos tenido nosotros en este caso, pues varios proyectos pues de este tipo, donde, bueno, pues puede haber más peso en la parte de gestión o la parte de desarrollo-negocio, pero, bueno, muchas veces también lo que se les ayuda es, bueno, pues a dirigirse a determinados canales y, bueno, pues los contactos en estos canales, a estas primeras labores comerciales y etcétera. Bueno, luego lo que es la parte de gestión de cambio, ¿no? Aquí, bueno, sabemos que bajo este concepto, pues hay muchas cosas, pero, bueno, sí que es verdad que, bueno, pues que es una casuística en que los mundos en los que vivimos, pues se da cada vez con mayor preponderancia, ¿no? Porque al final, pues lo que decíamos al principio, ¿no? Todos estos entornos cambiantes lo que provocan es que las organizaciones pues se tengan que ir adaptando a estas nuevas circunstancias, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos un caso de, bueno, pues de una persona que asumió la dirección general de una compañía que, bueno, pues parte por tema de regulación, parte, parte, porque, bueno, pertenece a la multinacional que, pues ha querido desarrollar una serie de cambios enfocados al mercado español, bueno, pues que quiso dar un cambio a la, digamos, que la unidad que tenían, a la unidad de negocio que tenían en España y, bueno, pues con una persona más adecuada, digamos, que a ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, digamos que lo que nos pidieron es un interés que ocupara la dirección general durante un año para cometer toda esta serie de cambios, ¿no? Porque al final, bueno, pues todo cambio estratégico implica también cambios operativos en la organización y en las personas pues que hay que implementar, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues muchas veces hacerlo a través de un ínterim facilita las cosas y luego, bueno, pues al final pues se busca a la persona adecuada ya a ese momento, pues que pueda llevar ya un día a día, pues más, digamos que más operativo de lo que es la compañía, ¿vale? Luego lo que es la parte de constitución y complemento de consejo de administración, ¿vale? Porque, bueno, normalmente, pues se llama, de lo que se llama, pues muchas veces lo que es la parte más estratégica, ¿no? Lo que es la parte de advisor, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues tenemos, bueno, colaboramos con una empresa en la que, bueno, pues se estaban planteando ciertas estrategias de crecimiento y lo que, bueno, pues lo que buscó es alguien que de esa perspectiva más de consejo de administración, pues les ayudase, ¿no? A acometer esta serie de cambios. Luego lo que es la parte de nuevos negocios, pues sean nuevos servicios, nuevos productos, nuevas líneas de negocio, porque, bueno, pues digamos que cuando las empresas diversifican su actividad, bueno, pues se meten en otras, pues en las que no tienen muchas veces el conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues el poder contar con alguien que conozca perfectamente ese sector y que les ayude, pues a hacerlo mucho más rápido, pues es un encaje muy bueno con lo que es esta actividad, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, y es de hecho la segunda misión que tuvimos en Servitalent, pues es una empresa de electricidad que se quiso meter como operador de telecomunicaciones en general y, bueno, pues nos pidió una persona, pues que conociera al sector para ayudarle en este nuevo desarrollo de negocio, ¿no? Y, bueno, pues la verdad es que les fue francamente bien, ¿vale? Y luego, por último, lo que denominamos la profesionalización de un departamento. Aquí, bueno, pues todos conocemos casos de empresas que, bueno, pues muchas veces, pues transición familiar o que, bueno, debido a crecimiento, pues necesitan incorporar, bueno, pues, pues esos nuevos profesionales que ayuden a apuntalar ese crecimiento y, bueno, pues muchas veces lo que se hace es, sobre todo cuando se parte de cero, pues hacerlo a través de un wintering, por lo que decía, porque muchas veces lo que hace es acelerar este proceso de profesionalización, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un caso de una empresa que hizo esto con el departamento de recursos humanos, ¿vale? Una empresa que estaba creciendo bastante, estaba ya en el entorno de las 75 o 100 personas, tenían internamente una persona más de perfil administrativo y, bueno, pues además tenían, bueno, pues creciendo a nivel internacional y necesitaban, pues ir creando, pues una, una, o redefiniendo una estructura, pues la creación de puestos de trabajo, definición, retención de talento, captación de talento, bueno, pues toda esta serie de cosas que, bueno, pues que decidieron hacerlo, pues a través de, a través de un interim que, bueno, pues luego mentorizas a esta persona para que acabase ocupando, ocupando la posición. ¿Cuáles son las que, las ventajas que nosotros consideramos a la hora de contratar un, esta tipología de servicios? Bueno, algunas ya un poco las he ido diciendo con estas explicaciones, ¿no? Pero la primera es que mejora de forma notable la, la capacidad directiva, ¿no? ¿Por qué? Un poco por lo que os decía, por el expertise de las personas que, pues que ejercen esta, esta actividad. Y además, eh, el, digamos que el, el, normalmente lo que suele ser es un complemento, digamos que al equipo directivo, ¿vale? El interim, como decías, es, 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 digamos que un periodo transitorio, ¿no? La persona no viene a ocupar el puesto de nadie para que se tenga que ir, sino que lo que viene es aportar un expertise o, o un valor añadido que, o un conocimiento que la empresa no tiene, ¿no? Y al final, pues esto, eh, de una u otra manera, pues lo acaba dejando, lo acaba dejando la compañía, ¿vale? Luego, la flexibilidad de que pueda ser incorporación a tiempo completo, a tiempo parcial, ¿no? Al final, esto, en cierta manera, es un traje a medida, ¿no? Esto se ajusta, pues, a, sobre todo a dos variables, ¿no? A la, a la, a la necesidad, al espacio, digamos que temporal, de tiempo y, y bueno, y a una capacidad económica también que tenga la compañía, ¿no? Muchas veces, pues no tiene sentido, la empresa no tiene capacidad de incorporar a un, a un directivo, aunque sea a través de, digamos que de un interim management, pues a tiempo completo, porque, bueno, y realmente la necesidad, pues muchas veces tampoco lo justifica, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que con una dedicación, pues muchas veces de dos, tres días a la semana, se puede llevar perfectamente, pues una, una, una misión, ¿vale? Luego, pues que de una u otra manera es un coste variable, ¿no? O sea, al final es un coste que tú circunscribes a una dedicación y a un periodo de tiempo, y a un periodo de tiempo determinado, ¿vale? Por lo cual, digamos que no te, no supone el coste, como ocurre con una vinculación permanente de incorporarlo a la estructura y se convierte en un coste, en un coste fijo, ¿vale? Luego, digamos que los ínterims y las ínterims que ejerce la actividad, pues, bueno, por su dilatada experiencia, pues aportan numerosas referencias, ¿no? Esto al final, pues es importante, por lo menos, contrastar el, pues ese bagaje, ese bagaje de pie, ¿no? Independientemente, pues que ese bagaje lo tenga que, de alguna manera, poner en valor y adaptar a las circunstancias de la empresa, pero bueno, pues siempre ayuda, ¿no? Esa parte de referencias a la hora, pues de contratar esta tipología de servicios, ¿no? Luego, otra sería la parte de ojidad, ¿no? El, que yo, bueno, pues muchas veces la ligo también con la independencia, que luego veremos también en la parte de competencias, y es que, pues a mí los índeres me lo dicen, pues casi siempre, ¿no? Al final, el que haya una vinculación externa y que sea alguien, pues que de alguna manera lo vea desde un prisma sin estar metido en la, tanto en la operativa del día a día de la compañía, y bueno, pues en las políticas internas, ayuda, pues a tener una visión, pues eso, digamos que un poquito desde fuera, independientemente de que esté involucrado en lo que es la ejecución de la misión. Bueno, luego, la rapidez de implementación de los, y la consecución de los resultados, ¿no? O sea, al final, un ínterin, una ínterin, cuando entra en una compañía, independientemente que se fijen en una serie de objetivos en un periodo de tiempo, pues al final en esa parte de día a día, pues siempre va aportando cosas de, digamos que de su experiencia, ¿no? Con lo cual, bueno, pues digamos que va juntando y el ir consiguiendo, pues pequeñas, pequeños resultados, ¿no? Pequeñas metas en el corto plazo, a la vez que se trabaja para conseguir esos objetivos, pues más estratégicos de lo que es la misión, ¿vale? Luego, algo que nos parece fundamental y que muchas veces, a veces por parte del cliente, cuando existe este tipo de vinculaciones externas, pues parece que pone un poquito en duda, ¿no? Y es, pues el compromiso, la implicación y la capacidad de integración, ¿no? O sea, al final, yo siempre lo digo, ¿no? Los ínterins realmente que han decidido ejercer esta actividad, pues al final es, esto es absolutamente necesario para que puedan ejercerla, ¿no? Porque al final van a estar en diferentes misiones y lo que, digamos, que más les va a ayudar a poder conseguir las siguientes es el éxito de las misiones en las que están, ¿no? Con lo cual, pues esa parte de compromiso, pues forma parte del, bueno, pues yo creo que de la propia actividad. Y luego, por último, lo que es la parte de mentorización, ¿no? Que os decía que casi siempre ocurre en esa tipología de, digamos que de misiones, ¿no? Al final de esa capacidad y ese expertise, pues el ínterin o la ínterin siempre lo acaba dejando en la organización, pues a una persona, un equipo o concreto de un departamento o al equipo directivo. Respecto a cómo se estructura o cómo se define una misión de ínterin, bueno, digamos que para nosotros tiene como cinco fases, ¿vale? La primera, que es la que quizás tiene más similitudes con la parte de consultoría, es la parte de análisis y diagnóstico previo, ¿no? Al final la empresa plantea una necesidad con una casuística determinada y, bueno, pues hay que entrar y conocerla de primera mano y, como digo yo, pues meter el dedo a la llaga. Y además, bueno, pues conocer bien lo que es la cultura de la empresa, conocer a las personas y conocer, pues, las capacidades que tiene la compañía, sobre todo para plantear un plan de acción, pues que sea realmente efectivo y ejecutivo, ¿no? El punto dos de la asignación del ínterin, bueno, pues esto ocurre cuando hay un provider, ¿no? Cuando es el ínterin el que le contactan directamente, pues digamos que el recurso ya de una u otra manera, pues está asignado. En base a todo esto, o esas, digamos que, labor, digamos que de grandes números o gran visión inicial, digamos que se elabora una propuesta. Normalmente, por lo menos nosotros en nuestro caso, se suele dividir en esas dos partes, ¿no? La primera más, una propuesta para hacer esa parte de análisis y diagnóstico y luego una segunda para lo que es el plan de acción, porque, digamos que para la segunda vas a necesitar la primera, ¿no? Y la segunda, bueno, pues digamos que sería bastante aventurado el poder plantearla con el conocimiento, pues, que tan contado o externo que puedas tener de la compañía, ¿no? Para eso te hace falta, pues lo que decíamos antes, entrar y conocer esa necesidad. Y luego tiene la parte, digamos que de ejecución, con esa parte de análisis y diagnóstico y luego la que se define ese plan de acción concreto y luego sería la ejecución de esa segunda fase de la implementación del plan de acción, ¿vale? Y luego, por último, pues lo que hablábamos antes de ese plan de salida. Al final, pues el ínterim de una u otra manera, pues se desvincula de la empresa y esto, bueno, hay que prepararlo y también es importante, ¿vale? El preparar bien ese plan de salida. Luego, lo que sería la parte de competencias que nosotros consideramos, ¿no? Y es una de las preguntas también que siempre nos suelen hacer cuando un ínterim quiere empezar en esta actividad, independientemente de lo que es el currículum. Bueno, yo siempre les pregunto, ¿no? Que el currículum de alguna manera me lo cuenten, ¿no? Y recalcando, bueno, pues para ver un poquito lo que os decía antes, esa diversidad, digamos, que de diferentes experiencias que de una manera ha tenido, ¿no? ¿Por qué? Porque esto al final lo que le va a dar es mucha mayor flexibilidad. Todo esto que hablábamos antes, de ese expertise, tan importante es tener el expertise como el saber adecuarlo a la necesidad de la compañía, ¿vale? Y para eso hay que tener flexibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque al final nunca hay dos casuísticas iguales y eso lo sabemos todos, pues porque las compañías son diferentes, las personas que están detrás de las empresas son diferentes, con lo cual hay que tener esa capacidad de adaptar ese expertise a la necesidad concreta de esa, digamos, que de esa compañía, ¿vale? La parte de objetividad e independencia que comentábamos antes, es fundamental también la parte que influye a las personas, ¿no? De liderazgo, influencia y gestión de equipos, ¿no? O sea, al final tened en cuenta que de una u otra manera eres un externo con una capacidad ejecutiva interna, ¿no? Y esto de una manera hay que, que se me entienda bien, digamos que hay que saber utilizarlo, ¿no? Y muchas veces sí que ayuda al tema de, digamos que a la parte de que las personas te sigan, ¿no? Y porque te ven, bueno, como se suele decir, ¿no? Como que se abre una ventana, ¿no? Muchas veces en una empresa y muchas veces las personas se agarran a esta, a esta, bueno, pues a esto hay de nuevo que entra a través de esa ventana, ¿vale? Luego es fundamental la orientación al negocio, ¿no? O sea, al final, de una u otra manera, pues la actividad con las misiones de Interim, pues tiene que tener un impacto en el negocio y en la cuenta de resultados, ¿no? Para eso, pues al final se van a definir lo que decíamos antes de esos objetivos concretos a conseguir, ¿no? Luego la parte de comunicación. Sabemos que muchas veces, pues es un hándicap en las organizaciones y hay que, pues hay que hacerla bien, ¿no? Desde el, tanto desde el punto de vista de la comunicación, de la incorporación del Interim y lo que viene a hacer para que al final nadie, de una u otra manera, se sienta amenazado y que quede claro, pues cuál va a ser su labor en la compañía. Luego la parte de habilidades operativas, ¿no? O sea, al final, digamos que hay que tener una visión muy pragmática y muy adaptada y muy ejecutiva en lo que es ese plan de acción, ¿no? Y al final hay que definir, pues esos caminos y esos hitos que hay que ir consiguiendo para ir de camino a esos objetivos finales que hay que conseguir, ¿no? Con lo cual, pues hay que definir muy bien dentro de ese plan de acción, pues las diferentes etapas. Y luego esa parte de capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones, ¿no? Al final te van a contratar para esto, ¿no? Y normalmente, pues cuando te llaman de una u otra manera es porque hay una problemática. La problemática puede ser tanto negativa como positiva, pero al final la empresa tiene esa problemática con lo cual, pues hay que ser, como decía antes, pues muy pragmático y con mucha capacidad de toma de decisiones. Porque sobre todo, y ya no solo en la parte final para conseguir los objetivos, sino en la parte de inicio para ganar la confianza, muchas veces es donde va a estar la clave. En esa, lo que os decía antes, en esa pequeña consecución de pequeñas metas es donde te vas a ir ganando el equipo, vas a ir estableciendo ese compromiso. Y donde vas a generar esa compra. Pero porque de verdad es auténtico, porque hay una auténtica preocupación dentro de la compañía. Por favor, hay alguien que tiene un micro encendido y no conseguimos localizarlo. Ya está, ya está. Sí, sí, creo que ya no se oye. Y luego la parte de planificación. Un poco ligado con la parte de habilidades operativas, pues al final digamos que esto es una misión que, como os decía, pues hay que estructurarla para conseguir esos objetivos. Vale, bueno, ahora os voy a contextualizar, como os decía, pues en base a esta guía que hemos lanzado, pues poner un poco de números a lo que es el sector, para que al final tengáis una visión un poco práctica y numérica de lo que estamos hablando. Bueno, en lo que es la parte del perfil de un interim manager, bueno, iba a decir por desgracia, pero bueno, es la realidad. Como veis, el porcentaje de hombres respecto al de mujeres, pues sigue siendo muy elevado. Bueno, nosotros un poco entendemos que, sobre todo, viene dado todavía porque al final, digamos que, pues como veis, el rango de edad allá abajo a la derecha de las personas que ejercen esta actividad, pues la mayoría que se concentra entre los 46 y 60. Y claro, pues digamos que las personas que están en ese rango y con ese expertise, pues digamos que en su mayoría, por como se ha venido desarrollando el mercado laboral en España, pues son hombres, ¿no? Digamos que la incorporación de la mujer a esas posiciones directivas, pues ha ido cobrando fuerza, pues diría, pues en estos diez últimos años, ¿no? Con lo cual, pues bueno, digamos que empiezan a llegar cada vez más mujeres y, bueno, pues este porcentaje, pues poco a poco, poco a poco irá creciendo, ¿no? Sí que es verdad que en otros países con mercados más desarrollados, el porcentaje de mujeres efectivamente es más elevado que este, ¿no? Con lo cual, bueno, pues entendemos que seguro que esto en los próximos años, pues crecerá. Luego, lo que es la parte de formación, bueno, pues como veis, realmente, pues los interims y las interims, pues es gente, pues con una formación académica, digamos que potente, ¿no? Pues al final, pues todo el mundo tiene su, en general, en un porcentaje muy elevado, pues tanto estudios universitarios como posgrados en diferentes materias, ¿vale? Y luego lo que os decía, el rango de edad, pues como veis, entre 46 y 60, pues está el 80% de las personas, ¿no? Con el rango entre 51 y 55, pues más importante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por lo que hablábamos antes, de que al final hay que acumular una determinada experiencia directiva para al final poder, de una u otra manera, pues dedicarse a esta actividad. Este, bueno, digamos que este año, pues les hemos preguntado alguna serie de cosas, pues un poquito más específicas, vinculadas con la situación que hemos vivido, y, bueno, pues en este caso, pues ha sido, pues como ha afectado el tema del COVID, ¿no? Bueno, pues como veis, bueno, pues el 43% no les ha afectado, bueno, al final es una herramienta, pues que tiene cierta flexibilidad, pero sí que es verdad que hay un 32% que negativamente, porque, bueno, a nosotros también nos ha pasado, y al final las empresas tienen que ajustarse y, bueno, pues ajustan desde todos los, digamos que desde todos los aspectos, y este, bueno, pues en cierta manera, pues también ha sido alguno más, pues al final se han paralizado proyectos, hay empresas que han cerrado durante un periodo de tiempo, con lo cual, bueno, pues de una u otra manera, pues ha tenido un efecto negativo. Luego les hemos preguntado también lo que es la parte del teletrabajo, y sí que es verdad que, bueno, luego lo hilaré también con otro dato, pero, bueno, como veis, una parte importante, perdón, ha sido, digamos que ha sido positivamente. Al final, muchas misiones, pues cada vez, pues se desarrollan en formatos híbridos, ¿no? Y esto ha ayudado, bueno, sobre todo en los momentos, pues después del COVID a mantener esa vinculación con las compañías, bueno, pues a través de, a través de la parte del teletrabajo. Y luego, bueno, pues digamos que como ven la evolución del interin en los próximos meses, bueno, pues la gente en general es bastante optimista, ya que casi el 70%, pues considera que se va a incrementar. Luego les preguntábamos también, pues, si van a seguir prestando los servicios como interin en los próximos meses, ¿no? Y, bueno, como veis, un porcentaje, bueno, pues bastante importante, pues considera que sí, ¿no? Al final, muchas personas que, digamos que se meten en esta actividad del interin, digamos que normalmente lo difícil es conseguir la primera misión, ¿no? Luego a partir de ahí, normalmente, pues a través del boca-areja, las referencias de tu posicionamiento personal, pues digamos que te van surgiendo más, 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 más misiones, ¿no? Luego otra cosa que les preguntábamos es toda esta parte de los fondos Next Generation, ¿no? Que llevamos, pues un año aquí todos dándole vueltas. Y sí que es verdad que, bueno, pues que hay una mayoría, parece más de un porciento, que cree que afectará positivamente. Nosotros también entendemos que también, porque, bueno, al final, pues esta serie de fondos son para resolver, de alguna u otra manera, pues necesidades que tienen las compañías, ¿no? Y yo creo que es un momento, pues para poder aprovechar realmente esos fondos con alguien que te ayude a realmente sacarle partido, ¿no? Yo creo que aquí, pues en otros entornos, en otras circunstancias, pues al final, mucha parte de subvenciones, pues se ha quedado en ámbitos más de labores de consultoría y digamos que sí que es verdad. Y ahí en la parte de la asociación, pues estamos intentando pelear con las diferentes administraciones para que realmente se reconozca el ínterin como una actividad clave para la implementación de estos fondos, ¿no? Porque al final, si todos se quedan recomendaciones, pues se va a quedar ahí, ¿no? Realmente nosotros entendemos que la parte clave va a ser la parte de ejecución y por eso consideramos que el ínterin ahí tiene mucho que decir. Luego es cierto que este año también, pues ha habido un cambio laboral y, bueno, pues preguntábamos cómo lo veían, ¿no? Aquí sí que es cierto que, bueno, el cambio se produjo a finales de enero, con lo cual, pues, bueno, pues todavía había una cierta incertidumbre, pues, de cómo iba a quedar y los efectos que iba a tener. Pero, bueno, nosotros de una u otra manera, pues entendemos que va a ayudar, ¿no? A este tipo de relaciones externas para misiones determinadas, ¿no? Y luego, bueno, pues otra serie de factores, pues, que tenemos encima de la mesa y que influyen en el entorno que hablábamos antes, ¿no? Que nos está tocando vivir, pues, de inflación, subidas de tipos, incrementos de precios a la energía. Y, bueno, sí que es verdad que hay una parte que considera que puede afectar negativamente, ¿no? Al final, pues, bueno, pues toda crisis también tiene sus efectos negativos o posible crisis. Pero, bueno, hay otra parte que es más que la parte negativa y es la parte positiva, ¿no? Que considera que circunstancias así, pues, entiende que va a ayudar a que la actividad del Interim, pues, siga desarrollándose y siga creciendo, principalmente, pues, por la flexibilidad que aporta y por el, lo que decía, ¿no? Y por el expertise que aportan los Interims para resolver estas necesidades de las empresas. Otro aspecto que les preguntábamos era, bueno, pues un poco los motivos por los que iniciaron su labor como Interims, ¿vale? Bueno, yo aquí destacaría, pues, bueno, pues, de una u otra manera, pues, hay gente, pues, que tiene esa inquietud emprendedora, pues, al final llega un momento de tu vida profesional en la que te apetece, pues, hacer las cosas por tu cuenta y, bueno, y te lanzas, ¿no?, a desarrollarlo. Y luego hay otra parte, bueno, pues, que de una u otra manera están vinculadas con una salida de una relación laboral, ¿no?, donde puede haber un periodo transitorio en la que, en la que, en la que se está en una situación de desempleo y en la que, bueno, pues, las personas empiezan a plantear esto como una alternativa y otras, bueno, pues, que ya directamente, tras la salida profesional, pues, se embarcan en esta actividad, ¿vale? Y luego destacar que, bueno, yo creo que, sobre todo, porque el mercado del Interim en España, pues, todavía es un mercado, que, en cierta manera, está un poquito verde, el 55% de los Interims tienen menos de 5 años de experiencia, ¿no? O sea, al final, bueno, pues, oye, la gente está entrando en esta actividad en los últimos años y, bueno, pues, es normal que, pues, que no tengan mucha experiencia todavía y, bueno, sí que hay algún dato que comentaré al final, bueno, pues, que va indicando que, bueno, pues, que hay gente que se inició en esta actividad y que la sigue desarrollando y que va acumulando experiencia, ¿vale? Nada, aquí, por no enrollarme demasiado, diré rápido, ¿vale? Los datos los tendréis luego ahí en la presentación. Aquí, pues, hablamos de sectores que principalmente están contratando el Interim, materiales de construcción, servicios a empresas, bienes de consumo y tecnología de telecomunicaciones y, bueno, lo que son las posiciones que más se contratan, pues, como ha ocurrido en los últimos años, pues, dirección general sigue siendo la más importante, dirección financiera, bueno, entiendo que también las circunstancias que nos ha tocado vivir, pues, hacen que el peso de la labor financiera sea importante y luego sí que es verdad que este año pasado crecieron mucho lo que es la parte de dirección comercial, de desarrollo de negocio y lo que es la parte de dirección de operaciones, ¿vale? Porque, bueno, lo que hemos visto es que al final, bueno, el año pasado se ha ido saliendo de la crisis provocada con el COVID, con lo cual, pues, bueno, las empresas se han vuelto a replantear esa parte de, digamos que de crecimiento y, por otra parte, digamos que de afinar lo que es toda la parte de procesos internos de la compañía, ¿vale? Luego, lo que es la parte de tamaño de las empresas, pues, como veis ahí, prácticamente el 80% se concentra en la pequeña y mediana empresa, que al final, bueno, pues, es el tejido empresarial que tenemos en este país, pues, que al final las pymes, pues, están en el entorno del 95% de las compañías, ¿vale? Luego, a nivel tipología de emisiones, como os decía, la parte de gestión de cambio, pues, es la más importante. Por favor, el micrófono. Por las circunstancias que hemos tenido. Por favor, ahí el micrófono abierto, con música. Perdona, Pío. Vale, nada, nada. Luego, lo que es la parte, pues, de reestructuración de negocio y procesos, como veíamos, y la puesta en marcha de departamentos. Y luego, lo que es la parte de profesionalización, pues, la dirección y transición de empresa a familia. Ya, vale. Luego, destacar también lo que es la parte de dedicación, ¿vale? Como veis, prácticamente, pues, hay un 50-50 entre la dedicación a tiempo completo o a tiempo parcial. Esto, como os decía, pues, una casística bastante específica del mercado español. Y, como os decía, pues, principalmente derivado, pues, del tamaño que tenemos en nuestras empresas. Sí que es verdad que el año pasado la parcial había crecido bastante, pero, bueno, fue provocada por el tema del COVID. Y, bueno, pues, este año pasado, 2021, pues, se ha vuelto a equilibrar, ¿vale? Y luego, ligado a lo que os comentaba antes del teletrabajo, pues, como veis, pues, prácticamente el 60% de la forma de trabajo, pues, es un formato híbrido, ¿no? Y nosotros, pues, cada vez lo vemos más, ¿no? Y esto, ¿qué permite? Pues, permite a profesionales poder acometer misiones, pues, más lejanas geográficamente. Y poder hacer una parte de ese trabajo, pues, desde casa. Y, por la parte de las empresas, les permite acceder a personas que, bueno, pues, que, digamos que amplían el espectro de zona donde pueden acceder al profesional más adecuado. Con los africanos es difícil tenerlo al lado de casa, pero sí que puedes encontrar el profesional que tiene el expertise que tú necesitas, pues, en una ubicación distinta. Y, pues, combinar un formato híbrido que te permite seguir contando con, bueno, pues, con el profesional, como os decía, más adecuado, ¿vale? Lo que es la parte de duración de las misiones. Y, como veis, el grueso se concentra entre los 6 y los 12 meses, ¿vale? Es lo más habitual. Al final, menos de 6 es, bueno, normalmente es difícil, salvo circunstancias excepcionales. Bueno, tampoco te da tiempo a las fases, pues, que hemos comentado, ¿no? Análisis diagnóstico y implementación de un plan de acción. Al final, esos objetivos es difícil conseguirlos en menos de 6 meses. Pero, bueno, sí que es verdad que hay otras casuísticas, como los periodos de transición, donde, bueno, pues, la duración puede ser inferior a 6 meses, ¿vale? Luego, otra parte importante es, normalmente, las decisiones sobre las contrataciones de los interims. Y de las interims vienen desde la parte más alta de la dirección, ¿vale? Tanto el consejo de administración como la dirección general, ¿vale? Sí que es verdad que luego se puede canalizar, sobre todo dependiendo del tamaño de las empresas, a través de departamentos de recursos humanos, pero, normalmente, digamos que es una decisión estratégica y se toma en ese ámbito de decisión, ¿vale? Y luego, una parte importante que todo el mundo, además, siempre pregunta y que siempre genera mucho debate, y es la parte de los honorarios, ¿vale? Bueno, aquí, bueno, nosotros lo que hemos reflejado, digamos que son estadísticas de honorarios que nos comentan las personas, ¿vale? Al final, aquí, como os decía, las casuísticas de los interims, sea por perfil de una otra manera o de posición o de dedicación, pues es muy, y de casuística de las misiones es muy diversa, con lo cual, pues, esto casi siempre es un traje a medida. De hecho, un mismo profesional, pues, según los honorarios, probablemente, pues, en una visión que vaya a durar, pues, un año con dedicación completa y que sea en su misma ciudad, pues, van a ser diferentes a, si son menos de seis meses y tiene que dedicar dos días a una semana o tiene que tener una dedicación parcial, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, hay un cierto componente ahí de ajuste, ¿no? Así que es verdad que, bueno, España, sobre todo en comparativa con otros países europeos, bueno, pues, los honorarios son, digamos que están en la parte baja, ¿vale? Para que os hagáis una idea, bueno, ahí veis la curva, el grueso, bueno, pues, puede estar en el entorno entre los 200 y 400, y, bueno, tirando también hacia 400 o 600. En otros países como Alemania o Centro Europa, pues, pueden estar en el entorno de los 1.000 euros, ¿no? Y aquí, pues, vemos que en más de 1.000 euros, pues, está el 4%, ¿no? Pero, bueno, el camino está saltando y yo, como os decía, para mí la clave de esto es siempre poner en valor esta tipología de servicios, ¿vale? También es verdad que esto, digamos que es lo que cobrarían los ínteres, ¿vale? Si esto se canaliza a través de un provider, pues, al final, pues, digamos que meten su margen, con lo cual, pues, estos honorarios, de una u otra manera, pues, se incrementarían. Bueno, y luego, bueno, pues, sí que es verdad, y cada vez lo estamos viendo más, pues, que los honorarios, pues, tengan un componente fijo y un componente variable. Al final, como veíamos antes, esto va muy en la consecución de los objetivos, con lo cual, establecer una parte variable ligada a esa consecución, bueno, pues, es un carámbelo, bueno, pues, interesante para el interin y también para lo que es la empresa. Bueno, aquí os dejo, pues, una tabla, pues, con las diferentes posiciones y por tipología de empresa, pues, un poco los rangos en los que se puede mover y, bueno, como veis, o como veréis, pues, en algunos de ellos hay bastante amplitud y a nosotros, a nosotros también nos pasa, ¿no? Como os decía, o sea, aquí cada necesidad es un mundo, cada empresa es un mundo y, bueno, pues, de alguna u otra manera, pues, influye en ese rango. Sí que es verdad que, bueno, hoy en general, por los casos que conocemos, o sea, también de Servitalen o a través de la asociación de Interin, yo os lo digo sinceramente, o sea, menos de 400, 500 euros al día, no se suele, no, prácticamente no existe nunca, ¿no? Con lo cual suele ser, digamos que de ahí para arriba y el rango más habitual, pues, suele estar en ese entorno entre los 500 y 700, 700 euros. Nada, aquí os destaco, pues, lo que es la actividad, pues, en donde, bueno, pues, donde se desarrolla más, principalmente, bueno, pues, como veis, pues, Madrid, el arco mediterráneo, pues, Comunidad Valenciana, Barcelona, Galicia y Andalucía. Sí que es verdad que este año Madrid ha crecido bastante y ha decrecido Cataluña, con lo cual, bueno, pues, de hecho, pues, le ha adelantado en el porcentaje de la actividad. Nada, aquí, bueno, pues, tenéis un gráfico, pues, las diferentes comunidades autónomas donde se desarrolla las principales de la actividad y los diferentes, pues, entornos económicos, ¿vale? No me voy a parar mucho para no enrollarme, luego, si hay alguna pregunta, la comentaremos. Luego, también tenéis aquí, pues, las diferentes, los principales sectores que os decía, pues, que han contratado el Interim Management el año pasado, pues, el peso que tienen en las comunidades autónomas más importantes y luego también lo que serían las posiciones más importantes por las diferentes comunidades autónomas, pues, también más, donde tiene mayor peso el Interim. ¿Vale? Repito, no me quiero liar aquí, os quedan datos, un poco para centrarme en la parte final de conclusiones y dejar un rato para las preguntas y establecer, pues, algún pequeño debate. ¿Vale? Entonces, bueno, yo como principales conclusiones, vista la perspectiva del, la situación del mercado y la perspectiva de estos últimos años, en lo que respecta a lo que es el rango de edad, lo que os decía, está creciendo lo que es el porcentaje de personas entre, en el rango amplio entre los 46 y 55, hoy se ha pasado del 53 al 60, y crece un poquito más el de 56 al 60, ¿no? Al final, pues, lo que os decía, gente que se ha iniciado en esta actividad y que sigue, bueno, pues, al final va cumpliendo años y, bueno, pues, digamos que se va metiendo más gente en esos rangos de edad, ¿vale? Luego, lo que es la parte de duración de las misiones, este año pasado se ha incrementado la duración de las que están entre 6 y 12 meses, bueno, sobre todo porque el año anterior con el tema del COVID, pues, la verdad es que sí que había habido una cierta, una cierta reducción de la duración. ¿Vale? Luego, lo que son las posiciones, lo que os decía, dirección general, dirección financiera, son las que estos últimos años han tenido más peso y han crecido mucho estos dos últimos años, perdón, el año pasado, lo que es la parte de dirección de operaciones y desarrollo de negocio, ¿vale? Me voy a lo básico, ¿vale? Luego, repito, si queréis algún tema concreto lo podemos ver, ¿vale? Lo que os decía, el tema de la dedicación, el año anterior, fijaros, la dedicación parcial había crecido hasta el 57% y, bueno, ya el año pasado, pues, vuelve a un cierto equilibrio, ¿vale? Y luego lo que es la parte de, digamos, caños de experiencia, se van incrementando cada vez más los que tienen más experiencia y es normal por las personas, pues, que van teniendo trayectoria en esta actividad y que la siguen desarrollando, ¿vale? Y, bueno, y luego poco más porque estos otros aspectos ya los hemos ido comentando, lo que es destacar la parte del formato híbrido, ¿vale? Y que nos parece interesante, sobre todo a la hora de plantear una misión y que nosotros cada vez lo estamos planteando un poco más, incluso con dedicaciones parciales, pues, establecer, pues, dos jornadas presenciales y una en formato híbrido, o jornadas presenciales cada dos semanas. Bueno, aquí cada vez va habiendo más flexibilidad en lo que es esa parte. Y luego, bueno, pues, este tema de los fondos Next Generation, que un poco el problema que yo creo que vemos todos es que muchos ha hablado, pero que todavía pocos lo hemos tocado de verdad. Y, bueno, pues, confiamos en que acabe llegando y que, bueno, pues, que le den un espaldarazo importante a lo que es la actividad del interim manager, ¿vale? Y luego, nada, damos una serie de consejos a la hora de contratar un interim que, bueno, muchos de ellos, pues, los hemos comentado, ¿vale? Es una actividad profesional, ¿vale? Al final los interims, como os decía, son profesionales autónomos. Esto lo que tiene detrás son vinculaciones mercantiles, sea directamente o sea a través de un provider, ¿vale? Los providers específicos o especializados también se basan en relaciones mercantiles. No es un servicio alternativo a la consultoría, muchas veces es complementario. Nosotros, por ejemplo, tenemos un caso de una empresa que, tras haber hecho una empresa especializada, pues, en este caso, en temas de Lean, han querido coger un interim en vez de a la consultora para que les ayude a, pues, hacer determinados desarrollos e implementaciones internas porque querían a alguien realmente con experiencia real en la ejecución de esta tipología de proyectos, ¿vale? Y nada, poco más. Si regalcar esta última, en el punto 6, que para nosotros la contratación de un interim siempre es una inversión, ¿no? Al final ya hay que verlo así. Y tiene que tener, de una u otra manera, pues, un retorno, pues, en esos objetivos que se definen en ese plan de acción. Bueno, y por mi parte, poco más. Siento haber ido, a lo mejor, un poquito de prisa en alguna parte, pero, bueno, yo prefiero ahora dedicar un tiempo también a preguntas y aclarar determinadas dudas o establecer algún debate o contaros, pues, casos prácticos, pues, que hemos tenido y que os puedan ayudar a cualquiera de vosotros. Pues, muchísimas gracias, Pío, por la sesión de hoy, por el webinar. La verdad es que ha suscitado bastante interés entre las más de 120 personas que nos han acompañado durante toda la sesión. Así que voy a ir empezando por algunas de las preguntas que me han enseñado dejando en el chat. Simplemente recordaros que Patricia os está dejando la encuesta de satisfacción para que, además, nos contéis qué os ha parecido la sesión y, sobre todo, porque luego recibiréis la presentación los que respondáis a la encuesta y, además, entraréis en el sorteo de una sesión con Servitalen para que os cuente más, Pío, una sesión más personal a cada uno. Así que, mientras voy diciendo las preguntas, acordaros de responder la encuesta. Vamos con Francisco Escudero. Nos preguntaba, ¿debes hacerte obligatoriamente autónomo para presentar un servicio de interin? Estoy cobrando un subsidio y no quiero perderlo sin tener claro los resultados. ¿Qué podemos decirle, Pío, a Francisco? A ver, como os decía antes, esto es una actividad profesional, por lo cual, de una u otra manera, implica una facturación. Así que, sea lo normal y en el 99% de los casos, repito, es una actividad profesional, con lo cual la persona tiene que darse de alta como autónomo. Sí que es verdad que, a ver, yo no soy experto ni fiscal ni laboral, pero hay determinadas compatibilidades entre el cobro de una prestación y dedicar una parte de tu tiempo a una actividad profesional y mantener una parte del cobro y otra parte poder dedicarte a esta actividad. Con lo cual, bueno, había que ver la casuística concreta. Sí que es verdad también, y lo comento rápido, y que lo dejé caer en algún momento, que en algún caso determinado, al final se ha hecho una vinculación laboral. O sea, una empresa directamente con el ínter, porque, bueno, pues por política interna, han preferido establecer una relación laboral independientemente de que pueda tener una misión detrás. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces utilizaba el contrato de obra y servicio, pues que ahora con el cambio laboral, pues ha cambiado y es bastante más complicado. Y luego sí que es verdad que algún provider, sobre todo grandes multinacionales, muchas veces utilizan una contratación laboral para este tipo de servicios, pero ellos lo pueden hacer porque lo hacen a través de la ETT. Como os decía, la ETT es la única que en este país puede, digamos que contratar laboralmente a una persona y ponerla a disposición de una empresa. Pero en general, yo te diría que en el 90 y muchos por ciento de los casos es una relación profesional y son autónomos o tienen una sociedad y facturan a través de él. Nos preguntaba José Ángel por las áreas que tienen mayor acogida por parte de las empresas. No sé, lo hemos ido viendo en las últimas diapositivas. También os vamos a enviar el informe de Servital para que podáis luego ver más en detalle por comunidades autónomas, sectores, etcétera, porque merece la pena. Ya lo hemos ido compartiendo, pero la verdad es que es un informe buenísimo como habéis podido ver. Entonces, no sé si queréis contarnos, Pío, o si no, vamos avanzando en preguntas y lo veis más en detalle las áreas con mayor acogida. Sí, a ver, bueno, habéis visto un poquito los pesos que tienen, ¿no? Pero en general, la verdad es que tanto desde nuestra experiencia propia como en Servital, en las misiones que tenemos, como la que hemos visto a través de la encuesta o a través de la asociación, la casuística es diversa. Lo que os decía, al final cualquier tipo de necesidad, bueno, no cualquier tipo, digamos que una necesidad en una compañía, si se cumple determinadas circunstancias, puede estar sujeta a que la ejecute un ínterim. Pero, repito, siempre también poniendo un valor, y a mí me gusta recalcarlo siempre, y lo que os decía, la parte, digamos, estratégica y ejecutiva, o sea, la parte de valor del ínterim, ¿vale? O sea, al final son labores de dirección, ¿vale? Yo hay un ejemplo, y de hecho es una de las comparativas que decía al principio, de la ETT, que a veces ayuda a entender lo que es el ínterim, pero que, bueno, que en España tiene ese componente un poquito más de bajo nivel, ¿no? Que tiene lo que es la ETT, y sí que es una ETT de directivos, ¿no? O sea, sí que es verdad que como concepto puede ser, pero el ínterim, yo siempre recalco que es, o sea, que tiene un valor añadido detrás, y son posiciones de dirección. Hay varias preguntas que siguen respecto al tema de autónomos. Desde Servitalen ofreces esta orientación de, porque, por ejemplo, nos preguntaba Julio, con mantener la independencia como trabajador autónomo a los ojos de otros posibles clientes, mientras el ínterim manager ejerce su labor en una empresa, ¿qué afiliación suele utilizar en su relación con terceros? ¿Como autónomo? ¿Como miembro de la empresa? ¿O depende de quién sea el tercero? Normalmente suele ser como autónomo. Y lo digo muchas veces porque al final también el ser autónomo lo que te permite, sobre todo cuando tienes visiones antipoparciales, poder hacer varias a la vez, ¿no? Al final, bueno, pues tú eres, digamos que tú, una microempresa de ti mismo, y lo que haces es facturar por tus servicios a diferentes clientes, ¿no? Entonces, bueno, el ser autónomo lo que te permite es poder trabajar con diferentes clientes, ¿no? A ver, yo sé que ser autónomo aquí en España por así decirlo, da como mucho miedo, ¿no? A la gente le cuesta en general siempre dar ese paso, ¿no? Bueno, yo entiendo que no es fácil, pero bueno, yo creo que el que quiera dedicarse a esto lo tiene que ver, repito, como una actividad, o sea, verlo como yo me convierto en un prestador de servicios, ¿no? Y voy a poner en valor mi experiencia y a poner a disposición de diferentes clientes, ¿no? Con lo cual hay que hacer un pequeño cambio de chip y de mentalidad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, aquí, como siempre, también en prensa se bombardea con el tema de los autónomos, que el tema de las cotizaciones, que el tema de que si no tienen paro, o que si no tienen, luego no tienen lo que es la jubilación, etcétera, etcétera. Bueno, al final yo siempre digo, hay que informarse. No todo es tan negro como lo suelen pintar y luego siempre hay alternativas que uno puede barajar, ¿no? Bueno, al final la cotización, pues, repito, depende de la que tú te quieras establecer. Puede haber complementos que puedes hacer mediante otras vías. Sí que es verdad que, bueno, el paro es un paro relativo, pero también es verdad, y yo lo digo siempre, al final, o sea, contratar un ínterin desde el punto de vista de una empresa no es más barato que contratar a una persona en plantilla. Al final el ínterin, de una u otra manera, sus honorarios también repercute en sus costes, ¿no? Al final si tú tienes que estar pagándote tu seguridad social, pues en tus honorarios debes reflejarlo para que te compense esos que estás pagando, más, digamos, que el coste de oportunidad o los periodos en el que no vas a tener emisiones, ¿no? Entonces, bueno, digamos que todo esto al final hay que meterlo en esa coctelera o en ese escandallo de costes a la hora de establecer tus honorarios, ¿no? Para que al final te compense. Y hoy, ¿cómo podemos trabajar, nos preguntan José Luis y algunas personas más, para que nos contraten como ínterin? ¿Cómo trabajamos nuestra marca personal? ¿Cómo accedemos a las diferentes asociaciones como la vuestra, diferentes empresas que trabajan en esta figura? Sí, a ver, bueno, lo primero que diría es, y sobre todo más si cabe hoy en día, es identificarse. Bueno, pues al final es un concepto que, como os decía, sí que hace 10 años, cuando nosotros empezamos, pues buscabas el LinkedIn Interim Manager y te salía, bueno, por así decirlo, 4 o 5. Entonces, es importante identificarse como ínterin. Porque al final, digamos que es un nombre que ha ido cogiendo fuerza, y mucha gente te va a encontrar buscando quién es ínterin manager. Con lo cual, yo diría que el primer paso es identificarte en la actividad e identificar tu propuesta de valor dentro de la actividad. O sea, al final, tú tienes que focalizarte en algún área o en algo en concreto en lo que puedes tener más expertise. Al final, pues hay interims de diferentes puestos, de diferentes áreas. Hay interés de dirección financiera, hay interés de dirección de recursos humanos, hay interés de dirección general. Con lo cual, bueno, es importante el enmarcarte dentro de un área. Y luego, a partir de ahí, sí que luego ya cada casuística se adaptará más o menos a lo que es tu parte de experiencia. Luego, la segunda, a ver, esta es una actividad en la que los canales son principalmente, pues diría que dos, ¿no? Uno, lo que es el networking, ¿vale? Es muy importante el que tu red conozca cómo estás desarrollando tu actividad, ¿vale? Porque al final, muchas veces esto empieza porque un amigo de un amigo necesita a alguien que sepa de esto para que le eche una mano. Y ese eche una mano, pues bueno, al final lo acabas convirtiendo de una u otra manera en tu actividad. Y muchas veces, repito, esto empieza así y lo que os decía, lo más difícil suele ser la primera y la segunda. A partir de ahí, bueno, pues uno ya se va el boca a oreja, se va identificando, se va metiendo... O sea, aquí las referencias son muy importantes de clientes a clientes y esto funciona muy bien, ¿vale? Y luego la otra parte es la parte de lo que son los intermediarios, los providers que están en el mercado, ¿vale? Al final es identificarlos y contactar con ellos porque, bueno, hay una parte de, digamos que de las misiones, esto es como el headhunting, ¿no? Pues a la hora de buscar, puedes buscar por tu cuenta a través de tu red o a través de los diferentes headhunters, ¿no? Pues esto en ese sentido, pues es parecido, ¿no? Al final hay empresas, providers, que, bueno, pues lo que te ayudan es a esa labor comercial, ¿no? De buscar, identificar, pues digamos que misiones, ¿vale? Y además aquí los providers que estamos no exigimos exclusividad porque tampoco podemos darlo. Al final ojalá pudiéramos dar misiones a todos los interims que tuviéramos con nosotros y pedirles esa exclusividad. Y yo creo que tampoco es buena, ¿no? Al final yo creo que, y yo siempre lo digo, el interim, cuantas más misiones haga, mejor interim va a ser, ¿no? Y a mí me da igual, en cierta manera, pues oye, que las haga conmigo, que las haga por su cuenta, que las haga con alguien de la competencia. Lo importante es estar en activo, ¿no? Y luego lo que es la parte asociativa, ¿no? En España existe la asociación de interim management en España, bueno, pues que de una u otra manera, pues es un foro donde hay otros profesionales, donde se desarrollan actividades y donde se trata, pues, de hacer una labor de difusión y de networking también de la actividad. Y también funciona, ¿no? El hecho de la red de interims, de diferentes interims, muchas veces surgen misiones a través de otros interims, ¿no? Porque o no tiene en ese momento la disponibilidad para poder acometer la misión, o porque no es su expertise determinado y al final, pues, oye, tiran de alguien que conozcan que sí lo tenga. Y eso funciona también, también mucho. Nos pregunta Enrique, ¿el interim management puede estar conformado por dos personas que trabajan en conjunto, que se complementan para asumir una misión o proyecto y que ambas indistintamente, simultáneamente, son el front hacia el cliente contratante? Y luego también, ¿si los mandos intermedios pueden hacer interim management o solo para direcciones funcionales? Sí, a ver, lo normal es que sea una persona. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que puede, entre lo comillas, saber, o porque la empresa necesita dos posiciones y vayan dos personas, por ejemplo, nos ha pasado, pues, la típica casuística, que, bueno, que el interim es bastante, está bastante ligado a la actividad del, digamos que del capital riesgo, ¿no? De fondos de inversión que adquieren compañías y que, bueno, pues, que entran en una compañía y lo normal es que suelan poner a alguien de su confianza pues la dirección general y la dirección financiera, ¿no? Entonces, bueno, nos ha pasado, pues, un fondo que compra una compañía y que pide un director general y un director financiero para incorporarlos en esa empresa. Sí que puede haber otra casuística que se puede hablar con el cliente y es, y que nos ha pasado en algún caso, pues, el que una posición requiera también una parte de trabajo muy operativo en la que el interim, pues, de alguna manera, pues, no aporte el excesivo valor, ¿no? Entonces, bueno, pues, puede haber alguien como una persona de su equipo, por así decirlo, que entren también en la compañía y que esta persona, pues, ejecute la labor más operativa y esta otra persona, pues, la labor más estratégica o enfocada a determinado tipo de ámbito, ¿vale? Entonces, bueno, no es habitual, pero sí que puede existir, ¿vale? Y luego la segunda era... Sí, que si un mando intermedio pueda acceder a la persona de Inter. A ver, el, el, como os decía, a ver, aquí no hay una línea roja concreta en dónde está la, dónde se considera Interim Manager y dónde no. Eso yo, para mí, de una u otra manera tiene que haber una capacidad de toma de decisiones y de gestión, ¿vale? Depende muy mucho del tamaño de la empresa, ¿no? Al final, un director financiero, pues, en una empresa de 100 trabajadores, pues, es distinto a una corporación de 5.000, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues, al final el perfil también es diferente y la necesidad también es distinta, ¿no? Entonces, yo diría que todo lo que tenga de una u otra manera, lo que os decía, capacidad de decisión y de gestión de recursos, sean personas o sean materiales o sean financieros o llamémosle como queramos, puede ser susceptible de ser Interim Manager. Pregunta Juan José, ¿hasta qué punto os implicáis en el proyecto desde Servitalet? Para mí más importante es la fase inicial de integración en la empresa, ¿no? Si no se hace bien, puede dificultar el cumplimiento de la misión. ¿Participáis en ello, en ese onboarding? Sí, totalmente de acuerdo. Claro, para mí es una de las claves, ¿no? Y para mí es una labor que ya viene desde, en nuestro caso, cuando somos providers, ¿no? Identificas una misión en entender muy bien esa misión y entender y conocer a quien toma la decisión y de quien va a depender esta persona, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha pasado un caso de que nos pedían una persona para asumir una posición de una dirección financiera de una compañía y, bueno, pues se canaliza a través de recursos humanos y, bueno, pues lo típico, descripción del perfil, etcétera, etcétera, pues con lo que sale a la empresa. Y, bueno, planteamos un par de alternativas y, bueno, las chequeamos con recursos humanos y pasamos a la reunión con la dirección general. Claro, yo intentamos hablar con la dirección general, bueno, se nos dijo que no era necesario, pero cuando tuve la reunión con la dirección general, claro, yo a los 30 segundos de conocer cómo era el director general, ya sabía quién de los interés iba a encajar mejor. Entonces, esa labor es fundamental de inicio. O sea, conocer bien la empresa, conocer la cultura de la empresa, conocer, repito, a nivel quién toma las decisiones, cómo es, qué es lo que espera, qué es lo que busca, hacia dónde va la empresa para tratar de minimizar ese error en el encaje. Entonces, es una labor que nosotros hacemos. De ahí que luego, en base a todo eso, busquemos el ínter o la ínter que mejor pueda encajar y no siempre las personas con el expertise valen para todas las misiones. Entonces, dependiendo de esas, digamos, circunstancias concretas, cultura, empresa, etcétera, buscamos a esa parte del profesional más adecuado para poder encajar. Y luego sí que hacemos esta parte. Nosotros hacemos siempre un seguimiento en la misión. Sí que es verdad que la fase inicial es mucho más directo y, digamos, que en periodos más cortos de tiempo. Todas las semanas hablamos con los ínterims, hablamos con la empresa para ver cómo se van desarrollando los agradecimientos, si va habiendo ese encaje, cómo van las cosas, tratando de pulir por determinados aspectos. Y luego ya una vez que se coge la velocidad de crucero, pues sí que es cierto que al final la relación, el ínterim o la ínterim es el que está allí y ya es más directo y ya no hace falta un seguimiento tan cercano. Pero digamos que siempre hacemos lo que nosotros llamamos back management de la misión y es un poco ir velando para que se van cumpliendo los hitos y va habiendo ese encaje por las dos partes. Nos pregunta Olga, ¿estas empresas de ínterim management disponéis de una bolsa de candidatos previa o bien se realiza la búsqueda cuando llega al perfil demandado por la empresa? Creo que un poco las dos cosas, ¿verdad, Pío? Sí, exacto. Todo depende de la casuística de la misión y de lo que sea la necesidad. Sí que es verdad que nosotros y otras empresas pues hoy al final llevamos años en esto y vas, por así decirlo, tejiendo tu red de ínterims, con lo cual nosotros tenemos nuestra red de ínterims y nuestra base de datos. Yo un poco lo diferencio un poco porque nosotros sí que tenemos un requisito de cara a trabajar con un cliente y es que los ínterims los certificamos, hacemos una certificación curricular que básicamente es una auditoría y digamos que eso forma parte de lo que llamamos la red, pero también es verdad que no, entre comillas, no nos obligamos siempre a que tenga que ser alguien de la red. Al final va en función, lo que decía antes, de la casuística, de la tipología de empresa y de buscar ese encaje personal. Con lo cual, primero buscamos entre lo que tenemos, sea esa red ínterims o sea la base de datos y si no lo tenemos, vamos a buscarlo. Porque sí que es verdad que a veces nos piden pues algo muy, muy, muy concreto pues que a lo mejor en ese momento no tenemos. Yo recuerdo un caso que nos pedían pues una persona para lo que es la parte de, bueno, en general de prevención de riesgos laborales en una multinacional muy grande, con filiales en varios países, para un proceso de gestión de cambio y tal. Pues resulta que no teníamos una persona con ese perfil con lo cual, bueno, pues tuvimos que ir a buscarlo. Recordaros al hilo de esto que dentro del Camino Sabia en la sección con impacto otras formas de colaboración tenéis el recurso de Servitalen y de ahí para que podáis consultarlo, escribiros con Pío. Yo os recomiendo tanto que hagáis esa proactividad de entrar en su base de datos para que ya os tengan en el radar y luego cuando hayan posiciones también buscaremos dentro de Sabia, pero bueno, hagáis el trabajo proactivo para que ya os empiecen a conocer desde los distintos recursos de Sabia. Si no lo encontráis a través del Camino Sabia en Busco Empleo tenéis el buscador. Si alguno tiene duda por favor que escriba info arroba generación Sabia. Luego en los últimos tiempos se habla de Fractional Management, Interim Management, nos pregunta Marc por la diferencia entre unos y otros. ¿Qué diferencia hay entre un Fractional Management y un Interim Manager? Entre Fractional y Interim. Pues te voy a ser sincero, es la primera vez que veo con lo de Fractional Manager, con lo cual si quiere que me lo diga porque la verdad es que es la primera vez que lo escuche. No sé si se refiere a dedicación parcial, entiendo que pueden ir por ahí los tiros. Si va por ahí lo digo porque sí que es verdad lo que os decía, o sea, en España el part-time tiene un peso importante pero en otros países más desarrollados como Gran Bretaña, Holanda o Alemania realmente las misiones full-time incluso en Gran Bretaña pues el part-time no lo consideran Interim Management como tal. Nosotros aquí en España sí por la casuística concreta que tenemos. Entonces sí que es verdad que puede ser que en estos países a eso le llamen Fractional Management en vez de Interim Management. Puede ser, puede ser porque ya os digo que aquí muchos, en algunos de ellos es full-time. Si no es full-time es otra cosa. ¿Qué sucede con, nos pregunta Jaime, ¿no? Cuando nos sucede que hemos estado trabajando para un sector X tiempo pero nos queremos reinventar en otro sector. ¿Cómo nos limita esto a la hora de optar a trabajos de Interim Management que son tan específicos es posible esa transición de sectores? Sí, yo os voy a ser muy sincero. Es más fácil que en el mercado laboral. Digamos que el cambiar de sector por así decirlo. Aquí quizás es más importante en la experiencia de la casuística. En la casuística concreta que haya que hacer en la compañía. Por lo que poco por lo que os decía antes. El haber vivido determinada tipología de procesos en empresas de diferente tipo desde transición de empresa familiar, compra de un fondo de capital riesgo, desarrollo internacional, reestructuración por crisis. Al final, todas estas diferentes casuísticas yo os diría que son más importantes en haberlas vivido y que coincidan con la que la empresa necesita que lo que es el propio sector. Está claro que si batíamos una posición más de desarrollo de negocio, la experiencia del sector cobra más peso porque al final lo que buscan también es poder acceder a una serie de canales donde esta persona puede tener los contactos. Entonces, ahí puede ser más complicado. Pero muchas veces todo lo que tiene que ver con de alguna manera un proceso de gestión de cambio incluso les puede aportar más valor. Nosotros tenemos un caso de una empresa que nos contrató un interin para una dirección de trade marketing que es vinculada al sector turismo, bueno, de un sector concreto dentro de la parte del turismo y de una otra manera querían a alguien que tuviera experiencia en esa parte, concretamente en el mundo de los curseros. Y, bueno, al final planteamos encima de la mesa una persona, encontramos una persona que tenía experiencia en el sector de curseros y otra persona que venía más vinculada al mundo del ocio en general. Al final, bueno, apostaron porque digamos que la experiencia que él había tenido se parecía más a lo que ellos estaban viviendo internamente por la persona del ocio y de hecho, bueno, pues se ha incorporado, se ha finalizado la misión nace de nada y ha durado un año y han estado absolutamente encantados y yo creo que les ha abierto los ojos a cosas que a lo mejor antes no se planteaban por estar demasiado centrados en lo que es el propio sector. Muchas veces lo que te aporta son experiencias entre otros sectores que te pueden venir muy bien y aprovecharlas. Vamos a ir terminando el turno de preguntas, recopilo las últimas, nos preguntaban tanto Olga como Javier, Servitalen trabaja en todo el territorio español o únicamente en Madrid y si solo trabajáis en Madrid descartáis a Panderatón de otras ciudades dispuestas a trasladarse o a cambiar de domicilio y ya por último, ¿hace falta llevar un año de antigüedad como autónomo para formar parte de la red de Servitalen? Bueno, respondiendo a la primera, no, nosotros trabajamos a nivel nacional, tenemos varias delegaciones en España y fuera donde tenemos delegaciones también trabajamos, tenemos misiones en toda España, con lo cual tanto lo que son la capacidad comercial como las diferentes bases de datos de interés que tenemos es de toda España. Sí que es importante y yo siempre lo digo en los interés que, bueno, en cierta manera hay que tener una cierta capacidad de movilidad, ¿vale? Sí que es cierto que así como a diferencia de cuando surge una posición permanente el, pues, te podría requerir un cambio de domicilio, bueno, pues, en el tema de intering al ser misiones con una duración determinada son más fácilmente asumibles, ¿vale? Porque, bueno, si al final va a ser un proyecto para seis meses pues es mucho más manejable el poder hacerlo de alguna u otra manera viajando. Y la movilidad lo que te permite es tener más capacidad de llegar a más misiones independientemente de lo que os decía también en la presentación el formato híbrido cada vez va cobrando más peso con lo cual ayuda a poder estar en misiones en diferentes ubicaciones, ¿vale? Y luego el requisito de estar un año autónomo tiene cierta flexibilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque, a ver lo que os decía y lo veis en las estadísticas, o sea, más del 50% de las interims o sea, en torno al 50 y pico por ciento tienen menos de cinco años de experiencia, ¿no? Al final entendemos que haya muchas personas que se planteen esto como una actividad nueva a desarrollar, ¿no? y no vamos a cerrarles por supuesto que las puertas a alguien que se quiera iniciar. Sí que es verdad que, bueno, el llevar un cierto tiempo ayuda a que la persona haya hecho pues esa reflexión y haya de alguna manera apostado más por iniciarse en este camino, ¿no? Pero bueno, también es verdad que hay gente que, bueno, pues que abre ambas opciones, ¿no? O sea, pues oye, puede surgir una oportunidad permanente porque es una oportunidad interesantísima pero yo no cerraría las opciones a poder hacer misiones de Interim y de hecho a ver en otros mercados desarrollados la gente en el sector del Interim también entra y sale, ¿no? Me refiero a uno no tiene por qué ser Interim para siempre, ¿no? Todo va a depender del proyecto que se le ponga encima de la mesa, ¿vale? Con lo cual, bueno, es flexible esos requisitos. Pues muchísimas gracias, Pío, por la sesión de hoy. Creo que nos hemos quedado todos ya con las ganas de empezar como Interim Managers y algunos de vosotros no lo sois ya. Os animamos a que descubras esta figura porque la verdad que es de las, para mí, de las mejores alternativas que hay para el talento senior tanto por el tipo de proyectos, por el tipo de experiencia que piden y por la remuneración además que hay detrás. Con lo cual, creo que es una salida muy, muy buena para el talento senior. Recordaros que tenéis que responder la encuesta para decirnos vuestra opinión si queréis recibir los materiales de Servitalen de hoy con el vídeo y además entraréis en el sorteo de una sesión con Pío de Interim Manager para terminar de afianzaros en esta figura, una sesión más individualizada con lo cual lo que merece la pena que nos dediquéis un minuto de vuestro tiempo en contarnos la maravillosa sesión que habéis tenido hoy con Pío y con Sabla. No dejéis de consultar el recurso dentro del Camino Sabia si tenéis dudas. Estamos, todo el equipo Sabia a disposición vuestra para resolver todas vuestras dudas. Y ya por último lo que decía Beatriz al principio de la sesión. Tenéis ofertas de trabajo colgadas en Sabia de empresas que nos conectan a Sabia para buscaros con lo cual completar vuestro perfil senior porque si no lo tenéis bien completo nos van a llegar las ofertas de empleo con lo cual creo que merece la pena que os metáis en el perfil y lo completéis y nos digáis sectores, expertices, etcétera y que os lleguen esas ofertas de empleo de todo tipo de Interim Manager de consultoría trabajo por cuenta ajena autónomos socios de empresa o sea creo que tenemos de la mejor bolsa de trabajo ahora mismo de lo que es España para seniors así que no desaprovechéis la oportunidad de responder a vuestro perfil senior y ya por último el miércoles que hoy nos esperamos en la última sesión de alumni online antes de reconectarlas en septiembre así que seguro que mi compañía Patricia os dejará la inscripción a continuación en el chat para que ya desde ya os inscribáis y ya hagamos una fiesta de hola verano antes de irnos todos a la playa así que muchísimas gracias a todos Bea si quieres comentarnos algo y Pío solamente daros las gracias a todos por asistir y a Pío nada más no voy a decir nada más muchísimas gracias Pío gracias a vosotros y a todos los que habéis estado ahí y lo dicho cualquier duda que tengáis estoy a vuestra disposición y os haré cosecar la presentación ¿vale? genial muchísimas gracias pues nada gracias a todos hasta la próxima gracias hasta luego chao chau 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 chau